Ha sido una satisfacción para ICUSI poder participar dentro del programa de Torcus Unaire X, liderado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, a la vez que un reto al ser ICUSI seleccionada como empresa de referencia en el territorio para poder liderar este proyecto piloto. Inmediatamente vimos la posibilidad de poder elaborar un diagnóstico respecto a aspectos ligados a la conciliación y a la igualdad. Damos gracias también a la Diputación por habernos brindado esta ayuda y haber puesto personal cualificado y conocedor de la gestión de dinámicas iniciativas vinculadas a gestión de igualdad y conciliación. Existe un compromiso desde la dirección, no solo para posicionar la conciliación y la igualdad dentro de los objetivos generales, sino además realizar un cambio de cultura organizacional. Hemos divulgado a través de nuestros mecanismos internos de comunicación la puesta en marcha de este proyecto. Se han constituido además equipos interdepartamentales que han traccionado cada una de estas iniciativas. Sobre todo han recaído en el área de comunicación, capital humano, compras y seguridad y salud. En políticas relacionadas con igualdad se está trabajando con gestión del talento. Dentro de las herramientas también hemos trabajado en el desarrollo de nuestra herramienta interna para incorporar criterios de igualdad y conciliación para poder homologar a nuestros proveedores externos. Estamos trabajando también en la inclusión de criterios dentro de nuestra herramienta interna de gestión para poder homologar a nuestros proveedores en función del papel activo que hagan en los temas ligados a conciliación e igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!